Hay ocasiones en que nosotros, algunos circuitos, queremos checarlos, queremos probarlos y quisiéramos hacer un análisis de ellos. Y sí se puede, de hecho, por eso a la mayoría de nosotros se nos enseñó electrónica básica para buscar mis resistencias. Si tengo un circuito de transistores, por ejemplo, pues buscarle la polarización y después le busco la amplificación o la función que desempeñe. Bueno, este programa que les voy ahorita a compartir, tiene la ventaja de que con él también podemos analizar algunas fuentes conmutadas, algunos circuitos básicos. Estos programas no son nuevos, son muy antiguos. Nada más que antes estos programas se corrían solamente en computadoras. Son programas poderosos, etcétera, que hacen muchas cosas. Pero para nosotros, para nuestro servicio electrónico, a veces es para analizar circuitos elementales sencillos. Por ejemplo, el mismo boost, en un momento dado el mismo boost, lo podemos armar en el programa y lo podemos simular para que trabaje. Inclusive hasta podemos simular el flujo de corriente, cómo va corriendo, cuánta corriente fluye, cuánto voltaje hay en los diferentes puntos. O sea, ya hay manera de que a través del celular ustedes puedan tener esas herramientas que a veces en el servicio se requiere. Sobre todo cuando hay cosas que no comprendo, no entiendo y quiero analizarlo. Pues un análisis manual siempre se lleva tiempo a hacer todo eso. Bueno, este programita es el siguiente. Para que vean si les agrada, lo puedan ustedes descargar. Se llama así justamente, se llama Every Circuit. Y tiene ese logotipo, por decirlo así. Un condensador y bobina. O sea, para indicarnos pues que el programa es precisamente para circuitos. Bueno, ya que lo descarguen ustedes y lo tengan en su teléfono, le van a picar aquí para que el programa se abra. Y se abre. Ahí está el programita. Lo puede usted tener en su teléfono. Ahora, este programa, si usted lo quiere descargar del Play Store, también está ahí. Pero yo no le recomiendo que lo baje de ahí. Porque si lo baja, le va a dar opción de trabajarlo solo 30 días. O sea, es un programa de prueba. Nomás para que lo cheque, se pique usted y diga, lo compro. Pero no. No, no haga eso. No. Yo le... O usted puede buscar una liga donde lo puede bajar gratuito y ya permanente. Permanente. Bueno. El caso es de que este circuito, una vez que está instalado, usted puede... Por ejemplo, yo armé esos dos circuitos. Son unos que yo hice de prueba. Y, por ejemplo, puse un divisor de voltaje. Miren, cuando ustedes arman circuitos, esto le va a salir a usted más o menos como está ahí. Es uno que yo hice así nada más de prueba. Ah, sí. Por eso se los quiero compartir. Porque este sí está bueno. Porque usted puede poner fuentes de alimentación, puede poner un transistor, lo puede usted polarizar. El programa le entrega todas las corrientes que fluyen en las ramas y le entrega todos los voltajes que usted necesita en sus componentes. Entonces, por eso se los quiero compartir. Porque con este pueden ustedes simular, por ejemplo, un boost. Pueden encontrar, como lo hizo Gabriel, corrientes, voltajes. Pero ya no de manera aislada, sino todo junto. Ahí va todo completo. Sí. Entonces, por esa razón, y de hecho, obviamente se ve el flujo de corriente para que así nosotros sepamos cómo va circulando en el circuito ya completo. Este programita, voy a regresarme. Este programita puede permitirme a mí armar circuitos. Por ejemplo, esta es la tierra. Este lo puedo yo mover, colocar donde yo quiera. Usted acá arriba tiene los componentes, fuentes alternas, fuentes de CD, fuentes de corriente, resistencias, capacitores, bobinas. Tiene el símbolo de tierra. Tiene medidores, voltímetro, amperímetro, ohms. Tiene incluso fuentes controladas, potenciómetros, transformadores, amplificadores operacionales, tiene switches. Ahí está el switchecito rojo de Gabriel, miren, el de push. Un relay, tiene un relay. Tiene, ah, miren los diodos, tiene LED, diodos normales, senders, tiene transistores, NPN. Por ejemplo, si un día usted quiere armar uno de transistor, le pica aquí en transistor, le aparece el transistor, y entonces ya lo arrastra y lo coloca donde usted lo quiera ubicar, para interconectarle. Resistencias, capacitores. Aquí, por ejemplo, puede armar un circuito RC, y puede ver como carga, descarga. Aquí podemos ver como un capacitor con fuente de corriente se carga y se forma un triángulo, para un PWM, por ejemplo. Este programa yo lo voy a usar justamente cuando estemos en el curso de fuentes, porque como les voy a dar fuentes a nivel profundo, así que bien, bien, vamos a ocupar este tipo de simulaciones, para que ustedes lo vean y digan, ah, ahora sí ya vi cómo trabaja esto, pero como es. Bueno, se los comparto porque esto les puede servir muchísimo, y puede usted incluso, para quienes estén estudiando, o si conocen a algún familiar, algún joven que esté estudiando, con esto puede armar sus circuitos, incluso antes de armarlos en protobor ya físicamente, aquí lo simula para ver si va a funcionar, o no va a funcionar. aquí no hay modus vivendi, aquí el modus vivendi es, ábrase, hagamos que este negocio sea fructífero, pero para todos, no nomás para mí. No he comentado mucho tiempo, pero pues no, 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 no se entiende, no se acepta. Hay quienes siguen pensando, que se van a comer todo el pastel solitos, imposible. Sí, sí, a veces se cae en ese nivel. Bueno, ya, ya que les puse esto, este, nada más, déjenme ver. Sí, de hecho, como esta, el área del celular, pueden, lo podemos usar, pues, para, este, colocar donde usted guste el componente, nada más, este, para completar, si usted quiere polarizarlo, por ejemplo, si usted quiere polarizarlo, tome una R, píquele a la R, bájela, y usted dice, bueno, pero la quiero poner horizontal, no quiero que esté la R vertical, aquí abajito, tiene unas flechitas para, esas, esas cuatro flechitas son para rotar, para rotar los componentes, entonces, por ejemplo, mientras esté en amarillo, la resistencia, yo le pico, y entonces ya la acomoda, y ya la acomoda, entonces ya la trae, y usted dice, quiero interconectar, quiero que, quiero que esa R de un kilo, ah, incluso, pues, ahí dice un kilo, pero usted dice, pero yo quiero una de diez kilos, o sea, quiero ajustarle, ¿verdad? se le ajusta, se le ajusta para esto, usted agarra, donde está la llavecita esta, aquí le pica, y viene la resistencia de un kilo, pero que cree que salió este relojito, con el cual podemos moverle el valor, usted agarra la flechita amarilla, le empieza a mover, y por ejemplo, si quiere una de diez kilos, le mueve, le mueve, le mueve, hasta que llegue a nueve, en medio está el valor que estoy ajustando, por ejemplo, llega a, hasta, diez, a ver si lo, ahí está, le atiné, entonces, bueno, aquí le pico para que, la R, según el valor que ajuste, ya está en diez, o sea, está muy fácil, es, es, este nada más del delito, y de elegir los íconos adecuados, ya después, si usted la quiere conectar, ya nada más, le pica a un lado, al otro, y entonces ya, este, ya lo unió, si se da cuenta que está, suave, está amigable, puede usted poner los valores que quiera, le puede alimentar con polaridad, le puede meter señal, y amplificar, ah, y además, eso sí los copio, porque le puede dar las formas de onda que resulten, si me explico, totalmente, ya el que no las entienda, es porque ya, exacto, ya, ya, ya no, ya no, ya podría ser yo más, y no creo que nadie más lo pudiera hacer, no, ya no, entonces, este, este circuito, eh, hay, déjeme ver, cómo, cómo aparece, mire, este, sí, sí, creo que también hay versión para Chrome, para Android, y hay otro más, no sé en cuántas versiones viene, vienen tres, pero sí, usted lo puede bajar, y le voy a pedir que lo haga así, métase al, este, al YouTube, ya ven, Sabrina salió, bueno, no, esa no, esa no es, este, aquí, eh, en la búsqueda, sí, perdón, aquí en la lupita, exacto, ahí, bueno, ahí yo anduve buscando música, pero vean cómo puse, 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 every circuit, tutorial, por ejemplo, o le puede poner solamente, every circuit, vamos a ponerlo así, es, every, every circuit, circuit, every circuit, de hecho ahí está, lo elegimos, y ya que salga, ya que salga, hay uno que en particular, dice, de todas estas opciones, hay uno que incluso menciona el año, que es 2018, porque también ha ido en versiones, y lógicamente el 2018 sería el más, este, el más adecuado, creo que es este, 2018, sí, ¿verdad? Dice, dice, every circuit app, Android, Android es para su celular, sí, y entonces, me parece que picándole a este, vamos a ver, a ver si sale, sí, déjeme ver si, sí, yo creo que lo están buscando, bueno, a lo que quiero llegar es a esto, una vez que usted busque este, este en YouTube, ahí viene la liga, ahí viene en la, en la descripción, ahí viene la liga, donde usted va a esa, a esa página, y ahí está el programa, y lo puede usted descargar, entonces, búsquelo a través de YouTube, no traigo yo ahorita la página, porque, yo no me acuerdo dónde lo bajé, sí, no, no sé, ahí están saliendo otras cosas, que a lo mejor no tienen nada que ver, pero, en la, en el YouTube, ahí lo va a encontrar, y como ya ve que viene la liga, ya nada más le pica la liga, y le lleva directo, y ya lo empieza a descargar, y lo, lo descarga, así, ya que quede descargado, le queda el icono en su pantallita, y ya, ya nada más le pica, y empieza a abrir el programa, así como lo abrí yo ahorita, ahí viene ya, miren, la descripción, y este, y ahí viene, de dónde lo pueden ustedes bajar, y cómo se utiliza, entonces, yo quise compartir esto, porque les va a servir a todos, yo sé que les va a servir a todos, miren, hay veces que, la simbología que trae, como esta, es la simbología, europea, donde las resistencias, las ponen como bloquecito, en lugar de poner el símbolo, el programa, ya que lo descarguen, si, este, creo que los programas, luego traen por ahí, en el lado derecho, traen unos puntitos, para buscar opciones, bueno, cuando bajen el Every Circuit, busquen en las opciones, para que cambien la simbología, simbología de europeo, a simbología americana, y entonces, ya les salen los símbolos normales, ajá, ese, ese que nos calcula, Gabriel, el ElectroDroid, empieza desde arriba, calcular, por ejemplo, sí, a ver si quiere, vamos a, para que vean ellos, qué es lo que podemos hacer, ElectroDroid, trae código de colores, código de resistencias, de montaje de superficie, código de color de inductores, ley de Ohm, reactancia, resonancia, filtros, no, pues es una enciclopedia, de electrónica, todo esto, amplificadores operacionales, que anduvimos viendo, en fuente lineal, cómo se carga un condensador, resistencia, arreglos, serie paralelo, no, a ver miren, el que estábamos viendo ahorita, el primero, es el ElectroDroid, igual, lo pueden bajar de Play Store, es gratuito, supongo,